Como cristianos nos lamentamos y hablamos tanto de lo que el pecado es capaz de hacer y de cómo la maldad se está multiplicando en el mundo, etc. Pero hermanos, ¿somos conscientes y hablamos de lo que el poder que vence lo invencible es capaz de hacer? ¿Vivimos derrotados o expectantes de lo que es capaz de hacer? ¿Vivimos pensando que lo hemos visto todo ya? ¿O pensando que hay una mayor gloria escondida que aún no conozco para aquí, para esta vida, para experimentarla en esta vida? Y hermano, créeme, necesitas ese poder. Necesitas ese poder para que tu asombro por Dios crezca.